29 de diciembre, Santo Tomás Beckett. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo María a su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Las profecías que cuando Dios habla a través de los hombres, o es el mismo en Jesucristo, pueden estar referidas al presente, no sólo al futuro. Y a veces son profecías que se cumplen en determinado momento de la historia, y otras que son de perenne cumplimiento, o sea, están cumpliéndose siempre. Pues esta de Simeón, que le dirige a María, la madre del Señor, es de esas últimas, porque siempre Jesucristo es signo de contradicción. Porque siempre en torno a su persona se dividen los corazones y se ponen de manifiesto sus pensamientos. No importa, por ejemplo, que uno se diga cristiano, y más aún católico, si después se manifiesta lo contrario. Un ejemplo, un ejemplo a mano. Estos días son esos sedicentes católicos, representantes públicos, diputados, senadores, presidentes, que luego votan o aprueban el aborto. Sí, sí, estoy pensando en Argentina y también en Estados Unidos. Presidentes o candidatos a presidentes como Biden, ¿no? Que se dice católico, o la Pelosi. Y esta gente luego vota o aprueba el aborto. Esos no son de Cristo, de ningún modo. Y eso que ocurre en el mundo de la política, muy tristemente ocurre también en el mundo religioso. Hemos visto, vemos, órdenes, congregaciones que han traicionado a sus fundadores, en lo más profundo, en su esencia cristiana. Falsas doctrinas que se arropan de cristianas y que niegan a Cristo. De todo esto hay desgraciadamente mucho. Pero donde hoy se está mostrando palmariamente que el Señor es signo de contradicción, donde se ve que hay por detrás de medidas y exigencias de obediencia y de gestos o ausencia de gestos, como para poner un ejemplo, en no arrodillarse ante la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, es justamente en la Eucaristía. Y a veces lo tenemos frente a los ojos y de hace tiempo, pero no se quiere ver. No se quiere ver. No se quiere ver. No arrodillarse frente al Santísimo. La Eucaristía es donde se devela el pensamiento íntimo de los corazones. ¿Cómo se trata la Eucaristía? ¿Cómo se obliga a que sea tratada sin ningún signo de reverencia, de temor de Dios, de adoración? ¿Cómo se tolera que así sea y se lo justifica? ¿Cómo se acepta sin chistar? Todo esto pone de manifiesto el pensamiento de unos y otros, de quienes se dicen pastores y de quienes realmente lo son, de quienes se dicen fieles católicos y de quienes realmente lo son. Y los sacrilegios tolerados, exigidos, todo esto son espadas que atraviesan al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Hoy la liturgia nos recuerda a santo Tomás Beckett, que fuera canciller del reino, es decir, el número dos, después del rey, y mártir de la Iglesia. Concluimos el año con un mártir, uno que dio testimonio de valentía y de coherencia ante la prepotencia del poder político. Es muy apropiado recordarlo hoy, en que nos encontramos ante el poder prepotente y mundial, ante lo que ya se está indicando como el poder político del anticristo. Tomás nace en Londres, en el año 1118, en una familia de origen normando. Recordemos que los normandos se habían conquistado Inglaterra unos 50 años antes, bueno, en 1066 fue para ser exacto, en la batalla de Hastings. Tomás estudió en Oxer, Derecho Canónico, y luego en Bolonia, en la primera universidad que ya era famosa en Europa. Fue colaborador del arzobispo de Canterbury. En 1154 es archidiácono. Y el año siguiente, en 1155, el rey Enrique II, plantallene de dinastía normanda, lo nombró canciller del reino. Bueno, Enrique y Tomás estaban ligados por una sincera amistad, se hicieron muy amigos. La colaboración de Tomás fue estrecha, fue valiosa. Tomás era un hombre inteligente, se volvió consejero, confidente del rey. Y supo manejarse políticamente en momentos en que el rey debía enfrentarse con los señores feudales. Tomás se encontraba siendo un hombre de poder, con capacidades políticas, diplomáticas, ampliamente demostradas, ya que cuando era colaborador del arzobispo de Canterbury, que lo había enviado en misiones, incluso a Roma. era además de inteligente, era ambicioso, y gustaba, dicen, de la magnificencia. Enrique II era también ambicioso, y buscaba centrar en su persona todo el poder, que en parte, hasta ese momento, estaba en manos de nobles, de aristócratas, de obispos, y de abades. Y tenía en Tomás un aliado precioso, y cuando quedó vacante la cátedra episcopal de Canterbury, a la muerte del arzobispo, Enrique propuso a Tomás como candidato. Tomás había sido su verdadero brazo derecho, restaurador de la monarquía. Y Tomás, cuando le propone eso, le dice al rey, Si Dios me permite ser arzobispo de Canterbury, perdería la benevolencia de vuestra majestad, y el afecto con el que me honraste se transformaría en odio, ya que varias acciones vuestras que perjudican a la iglesia hacen que yo tema que un día podrías pedirme algo que no podría yo aceptar. Y los envidiosos no dejarían de considerarlo un signo de conflicto sin fin entre nosotros. Bueno, esas palabras fueron proféticas. Pero el rey en ese momento no le dio importancia e insistió. Tomás declinó la invitación del rey a ser arzobispo hasta que debió intervenir el nuncio apostólico. Y fue el nuncio que lo convenció de aceptar ser arzobispo de Canterbury en 1161. Fue ordenado sacerdote y obispo en archidia con un peronero sacerdote. Como primer acto se transfirió de Londres a su sede. Ya ahí empezó a haber grandes cambios. Fue un hombre valiente, fue un hombre íntegro. Se había vuelto hombre de iglesia, o sea, de servicio, no más hombre de poder según la lógica de este mundo. Tomás quería representar a Cristo como pastor de su propio rebaño y quiso asemejársele en su vida cotidiana. Sobriedad en el comer, en el vestir, oración, meditación de la escritura todos los días, distribución a los pobres de limosna, que ya lo venía haciendo cuando era canciller. Visita a los enfermos, a los hospitales, dicho sea de paso, los hospitales como las universidades son obras de la iglesia. No había, fue la iglesia la que hizo todo eso. Bueno, hacía casi una vida monástica. Los conflictos con el rey aparecieron y aparecieron pronto. Sobre todo fueron más grandes con el tema de las constituciones de Clarendon, donde se codificaba por escrito antiguas usanzas, costumbres del reino, que estaban en parte en contraste con posiciones adquiridas por la iglesia. Los juristas del rey, el rey mismo, hacían referencias de costumbres feudales que iban a beneficio del poder real. Y todo esto era la primera declaración de lo que ha sido la common law inglesa. Al comienzo, Tomás fue conciliante, pero después, al entrar en detalles, cambió su posición. Bueno, por aquello que el diablo se oculta siempre en las cláusulas y las rechazó afirmando, en el nombre de Dios Todopoderoso no estamparé mi sello. Fue el comienzo del choque, sobre todo ya más frontal, entre el rey y su ex canciller, ahora arzobispo de la Santa Iglesia Católica. Y Tomás quiso dimitir, pero el papa le pidió que continuara y apoyó la postura de Tomás en defensa de los derechos de la Iglesia. Tomás pasó luego un exilio de seis años en Francia, regresa a Canterbury, el pueblo lo recibe con entusiasmo, pero no la corte, no el rey, para quien ya era un enemigo. Acogido triunfalmente por los fieles, les dice, he vuelto para morir en medio de vosotros. No es un ingenuo, sabe muy bien que deberá continuar a oponerse al poder y por su parte lo primero que hace es desautorizar a los obispos que durante su ausencia entraron en compromiso con el rey. Un día Enrique exclamó a alta voz que alguien lo liberase de ese obispo. No se conocen las palabras exactas, pero parece que no estaba dando ninguna orden oculta o indirecta para eliminarlo físicamente. En cambio, cuatro caballeros así lo entendieron, entendieron que tenían mano libre ellos para hacerlo. Fueron a Canterbury y rumpieron en la catedral gritando ¿Dónde está Tomás el traidor? Él, que no había querido escapar, dijo estoy aquí, pero no soy un traidor, sino un obispo y sacerdote de Dios. fue brutalmente acuchillado. El asesinato tenía lugar en la catedral. Episodio este que fue fuente de inspiración de muchos artistas, entre ellos otro Thomas, Thomas Elliot, con su asesinato en la catedral. O la obra del dramaturgo Jean-Anneville que fue llevada al cine con el nombre de Beckett. Bueno, también aquí yo veo esto como un excursus, ¿no? Un paralelismo, ¿no? A veces la historia muestra ciertos paralelismos que son tremendos porque 500 años después, bueno, sí, 400 y algo, digamos, o digamos 400 años después, más o menos, hay otro Tomás y que también es canciller, que es número 2 del reino y amigo del rey y que termine y termina decapitado por el rey. El rey era Enrique VIII y el otro Tomás era Tomás Moro, santo Tomás Moro. Y también por defender a la iglesia y los derechos de la iglesia. En ese caso era por defender, digamos, era el tema del divorcio, ¿no? Del divorcio y la aceptación del nuevo matrimonio. con Ana Bolera, a lo cual la iglesia no lo admite y Tomás Moro defiende lo que dice la iglesia. Bueno, volviendo a Tomás Béquet, la noticia corrió veloz por Europa de su asesinato. Enrique II fue profundamente dolorido, ayunó varios días. Tomás, que gran parte de su vida, no vivió como santo, murió como tal. Como alguien dijo, buscaba la gloria y al final la encontró con valentía y abnegación. Fue canonizado pronto en 1173. Grande era su fama de santo. Hubo muchos milagros atribuidos a su intercesión y la tumba y la tumba se volvió meta de peregrinaciones. Esto es lo que hace Dios con una vida. ¿Cómo transforma las vidas? Solamente Dios puede hacerlo. bueno, mucho nos dice para este tiempo donde se están debatiendo, se están debatiendo leyes de aborto, donde se han debatido sobre la eutanasia, donde la muerte está rondando y aquellos que quieren la muerte la están pidiendo y la tendrán, la tendrán. Eso es lo tremendo y el pueblo fiel lo sabe, lo intuye, que todas estas cosas vendrán como desgracia para toda la humanidad. Ya lo son, pero aquellos que están condenando la muerte a otros harán que la condena de Dios venga pronto. La condena ya está, pero que el efecto sea pronto. Estamos en momentos cruciales para toda la humanidad y lo vemos. Por lo tanto, tenemos que redoblar nuestra oración, nuestra reparación, las penitencias, las adoraciones, más que nunca, más que nunca. ¿Cuánto para reparar? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, además de reparar el trato a la Eucaristía. Ahí es la fuente de todo, ahí está la fuente de todo. Cuando así se lo trata a Dios que se puede esperar del tratamiento que se puede hacer a los hombres. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. y la bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!